Hace poco llegaron y preguntaron Omar, ¿por qué no aparece Creator Studio en mi Facebook? Hoy ya te voy a explicar por qué es que Facebook ha eliminado Creator Studio Entonces para esto vamos a ir, ¿sí? Vamos a ir acá a una cuenta, acá tengo un perfil Para ver que no aparece Creator Studio Yo voy a escribir en Google acá, acá tengo Creator Studio Y aquí sale Creator Studio O sea, debería llevarme a la interfaz que tenemos al principio Pero ¿qué pasa? Mira, me lleva directamente a acá Entonces hoy ya te voy a explicar por qué no aparece Creator Studio ¿Qué está pasando? ¿Cuáles sean las consecuencias? ¿Y cuál será el futuro de los que monetizan en Facebook? Solamente en este video, ¿sí? Pero antes de comenzar quiero decirles que este video Está siendo patrocinado por Facebooker Master Así que si quieren saber acerca de Facebooker Master Y qué es lo que ofrece Entonces les voy a dejar el enlace en la descripción Para que vayan y vean Facebooker Master Y si ustedes quieren, puedan adquirir un curso Para que moneticen completamente por toda la vida Hasta que dure el curso y explicado paso a paso Así que sin más que decir, bueno, ahora sí empecemos Y a lo que venimos, ¿sí? Entonces cuando vamos a Creator Studio Nos aparece directamente esto Y dice Meta Bucine Suite Lo que pasa es que actualmente Fade está haciendo algunos cambios Y en esos cambios lo que está haciendo es Va a combinar el Meta Bucine Suite Que estaba antes con Creator Studio Está en una fase de prueba Si es que la gente lo empieza a usar y se adaptan Creator Studio va a ser eliminado para siempre Pero si es que no se acepta Entonces van a volver otra vez a Creator Studio Al principio también había un rumor De que querían eliminarlo el Bucine Manager Y todo también combinarlo acá Inclusive aquí también hay más funciones del Business Manager Que con el tiempo también quieren eliminar el Business Manager Y quieren únicamente quedarse con el Business Suite Entonces hoy ya también te voy a explicar Este, cómo volver Si volver a la versión de Creator Studio Si es que ya te cambiaron a la nueva versión Yo por ejemplo acá no me ubico mucho Porque yo acá veo acá salen ingresos Por acá sale públicos O sea, por acá me sale diferente Notificaciones Me sale todo diferente En cambio, este En cambio el Creator Studio es diferente Pues no, mira Acá está bien ordenadito Acá puedes ver esto Acá puedes ver tus estadísticas O sea, y es una plataforma que ya es conocida Si, que ya está conocida Entonces en cambio la otra Al parecer es una página Es una página nueva que han creado ellos Pero te voy a explicar ahorita mismo Cómo es que tú vas a poder retornar A la versión de Creator Studio Para eso es muy simple Vas a ir acá abajo Aquí dice Ahí es donde se ayuda Aquí Y aquí dice Mira, dice Cambiar a Creator Studio Y ya no te dirigirá a MetaBusiness Suite Sino que te va a dirigir otra vez A Creator Studio ¿Sí? O también dice Ve, cambiar al administrador comercial Y ya no te dirigirá a MetaBusiness Suite Entonces, como te digo O sea, quieren hacer una combinación Ellos están planeando En mezclar el Creator Studio Y el Admin Comercial Y meterlo todo en el Business Suite Pero si la gente no lo empieza a usar Y no les da resultados No va a ocurrir nada Así que si ustedes no quieren Que desaparezca el Creator Studio Entonces No usen esto de acá No lo usen Y cámbienlo Cambien todo Ojo Pero eso requiere de que la gran mayoría De los que usan Facebook Hagan este cambio Pues si no Tu opinión o mi opinión De nada servirá Por mi parte también me gustaría De que todo Que Creator Studio fuera separado ¿No? Porque En la que es más para negocios O para empresas Y la otra vez más Para creadores de contenido ¿Sí? Entonces Por esa razón Entonces Todo es en nuestras manos ahora Depende de la gente Si lo usa o no Para que se va a dar los cambios ¿Sí? Entonces Yo voy a cambiarlo acá A Creator Studio Abo clic acá Acá dice volver Aquí vamos a marcar Algunas cositas Por ejemplo ¿Por qué estás volviendo otra vez A Creator Studio? Lo que pasa Que allá que es un testeo Que ellos quieren ver O sea ¿Por qué razón la gente Otra vez quiere volver A Creator Studio? ¿Por qué no se adapta? Acá nada más Entonces Lo que pasa es que Hay varias opciones Yo lo pongo Yo lo pongo a todo así Porque estoy acostumbrado De otra forma Ojo que yo fácilmente Me puedo adaptar Pero Yo no me gustaría O sea Me gusta más El Creator Studio Y porque está más ordenado Y no sé Ustedes también Si les gusta El Creator Studio O si están de acuerdo Y si están de acuerdo En los comentarios Escriban Estoy de acuerdo Que siga El Creator Studio Y si no están de acuerdo También escriban Comenten Ah También por cierto Estoy soltando una página Con 10.000 seguidores Cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores En YouTube Así que comenten abajo Reto 10K Para que participen Por el sorteo De una página Con 10.000 seguidores Luego le doy acá Dice enviar Y Ahora va a ser el cambio Mira Y como por arte de magia Ocurren los cambios Entonces Ahora Acá ya está cambiado Si Ahora tú puedes ver Por ejemplo aquí Mira Ya me volvió Acá el estudio Ya veo acá Inicio Estadísticas Prepublicado Acá puedo ver Este Monetización Si Acá puedo ver También Las políticas Las infracciones Tienen mi página Inclusive acá También tiene la opción De cambiar otra vez Al Business Suite Si es que no están de acuerdo Así que Si tienes dudas Consultas Hazlo saber En los comentarios Y aquí al frame Te va a aparecer Un video de recomendación Para que sigas viendo Más Videos interesantes Y educativos Para que aprendas Sobre el marketing En Facebook Y te va a ser De mucha ayuda Te lo aseguro